Saludos No pienso entrar a los jugadores con la cámara Sientarte y disfrutar del agua Sí, sí, como un pervertido aquí con la cámara Ay, Dios santo, no puedo más Es que yo no sé, a mí no me hagan de convencer Porque yo sé que mientras vaya pasando la tría Uno se va a subir y uno se va a bajar Y tengo una cosa, desde el momento que lo hago largo ya se te acaba el problema Mira, me parece que está súper elegante Eh, no Es que me parece impresionante que esto sea Un sitio gigante donde haya solamente dos perchas con pantalones It's a no for me Yes Es que no lo sé, porque es que de 39 a 42 Son muchas tallas, o sea, cabemos mucha gente Yo creo que yo cogería la anterior Pero es que la anterior es 35-38 Pero esto sucede bastante, ¿eh? Pues no sé, ¿qué hago, mamá? Hay un método para hacerlo, que es lo de la muñeca, ¿recuerdas? Sí, no estoy convencida No me los llevo Sí, bueno, te los lleves, pero te los lleves ¿Y has mirado bien bien bien? Bueno, sí ¿A qué va mami y encuentra? Nada, que si me puedes conseguir una talla más de este pantalón Fíjate que tiene como circulitos, ¿vale? Está nombrado el teléfono Sí, no, de hecho te voy a acompañar porque llevo aquí 15 minutos y estoy aburrida Sí, me gusta mucho la muñeca Sí, sí, queda muy bien Bueno, pues finalmente me llevo este Ahora voy a por más ¿Más todavía? Sí, porque voy a sumar un tapete ¿Sabes cuál es la gracia, no? Que no pone el precio Así que ¡surprise! Voy a acercarse a mami Vale, lo voy a intentar Venga, otra foto Soy un pescador Ok ¡Yay! Yo quiero de pescadores Este es como de safari ¡Ups! Uy, por favor pueden vestir a esos maniquíes A ver a qué casa va, si a Gryffindor en Hufflepuff Ravenclaw Slytherin Rodeo Rodeo Sound effects Como era la canción de Pasín de Gavilán No sé por qué me sale la de A tu lado me siento... No, no sé por qué me sale la de No, no sé por qué me sale la de Y como era la del sinestar Esa, venga, nos vale Recuerda que está en un caballo, no en un bote Vamos a ver ¡Gracias! Al caballo ¿Qué es el caballo? ¡In with the new! ¡Goodbye, sky's are grey! ¡Hello, sky's are blue! ¡Adiós, en el bote! Mira, la retro Goldenmeyer Ah, tú el sonido del León ¡Dónde va! Una, dos y... Las escaleras que Charles se merece No encuentro mamá Kar, este plano es de locos O sea, te estoy haciendo Para tu videobook Me dijo, Kachi, soy yo la que tiene que ser actriz ¿Crees que puedes tocar el aro? ¿El aro? Sí El aro es el rojo Exacto ¿Tengo que saltar? Hombre ¿Cuánto? Claro Vale, vale No ha sido una buena idea Kar, ¿por qué no te metes con uno de tu tamaño? Vale, voy a cocir Obviamente A ver Ale, haz ahí un par de skills Una Ale, ¿crees que puedes votarlo tres veces? Seguida Kar, yo estuve en un equipo de baloncesto porque si no me quedaba sin amigas en el recreo, ¿vale? A ver, a ver, ¿eh? No entiendo Cuidado, ¿eh? El practicar es perfecto No queremos practicar mucho Basado en tu personalidad, Charles, ¿qué balón cogerías? Impresente Yo ya sé Yo estoy en el que... ¿Cómo está? Eh, eso es lo que tú quieres ser, no lo que eres Correcto Justo estaba pensando en ese trucuro ¿Qué? I swear Son dos colores corporativos, Charles Incorrecto Dinosamador Car... Claro, sí, sí, para eso está Muy bien Ahora intenta tú tocar el aro, el que me dijiste, el complicado Dale Jolín Mira, ese es más complicado de hoy Puntillas Se ha puesto de puntillas Vale Simplemente Vale Tienes que... 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 Lakers ¡Vamos, Lakers! Entiendo que es el de New York, ¿no? Y yo soy de los Lakers Vale, pues ponte tú Ah, ¿y por qué yo tengo que ser de este y de este? No sé, a mí siempre me gustaban más los Lakers ¿Vimos a un jugador de los Lakers? No sé Ah, mega, mega O sea, que soy tu manáquil challenge ¿Cómo se llama el tuyo? Sé que es de Nueva York, pero no sé cómo se llama Creo que lo pone por aquí No sé, a lo mejor es de los New York Mets No lo sé, tengo ninguna duda Que lo digan en comentarios Que la gente fue lista Y ya Vale, yo creo que mamá nos estará buscando ya, ¿no? Es hora de bajar Sí A ver, es que me voy a matar A ver, Alexa Gracias Gracias Mamá esperando todo este rato Ah, no ¿Y ustedes? ¿Dónde estaban? Jugando No 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 ¡Suscríbete al canal!